El entrenador del Unión Deportiva San Fernando, ¿qué valoración haces del partido? ¿Una victoria? ¿2-0? ¿Contento? Sí, más contento por la victoria, por los tres puntos, que por el cómputo general del partido. Un partido muy difícil, un planteamiento complicado, un equipo que es muy difícil jugarle, intentan destruir todo lo que pueden con juego directo y eso hace que no nos sintamos cómodos. Y sobre todo después la lesión de Pepe, cada partido nos está costando lesiones y la verdad que hoy estábamos en cuadro con lesiones y virus de estómago y se está complicando la cosa en el final de la temporada. Costó arrancar en la primera parte, el partido fue muy, muy trabado, muy trabado y parece que este equipo, el Vélez ha cogido las vueltas. Sí, sobre todo a los equipos de arriba nos está costando, yo creo que también por la motivación que pueden tener, siempre cuando te enfrentas a los equipos de arriba, pues saca fuerza donde no la tienes y evidentemente mantiene más la concentración. Y nos complica mucho, nos complica mucho, es un juego más combinativo el nuestro y el fútbol directo no se nota tan bien, pero bueno, a base de empeño creo que hemos conseguido sacar los tres puntos. Hoy sacaste del banquillo o debutó en ECO Basurto, ¿hay banquillo para acabar la temporada, para seguir con este ritmo? Si recuperamos a la gente, sí, si recuperamos a la gente que está lesionada y los que están enfermos, yo creo que hay una plantilla más que suficiente para conseguir el objetivo, pero te digo que ahora mismo estamos en cuadro y de hecho tuvo que debutar un juvenil para completar la convocatoria. ¿El quinto? Sí, a Coidán y esperemos en semanas sucesivas ir recuperando a gente. Gracias por ver el video.